Todo el tiempo hay nuevas modalidades delictivas que buscan estafar a la gente y lamentablemente muchas terminan dando con su objetivo. Ahora en este momento, por ejemplo, se está dando una modalidad que es a través de la aplicación del TeamViewer. ¿Qué es esta aplicación? Es una aplicación del celular en la que los delincuentes operan de una manera muy sencilla porque la manera de hacerlo es diferente para muchas. Existen muchas formas, pero el factor común de todos es que te hacen descargar esta aplicación. Estamos hablando de la aplicación TeamViewer que está en el App Store, en el Play Store y esta aplicación lo que hace es tratar de ingresar a tu dispositivo móvil replicando lo que está en tu dispositivo móvil en el dispositivo del delincuente. Como es, por ejemplo, el delincuente tiene su propio dispositivo y desde su dispositivo puede manejar su celular a la distancia, como si lo tuviera en la mano, pero a la distancia. Y sin duda preocupa muchísimo, pero no es solo la única estafa que hay, sí. Claro, ¿cómo hacen estos delincuentes? Te mandan un mensaje, le mandan un mensaje a mi mamá, a mi papá, al televidente que está aquí, a un familiar directo y te invitan a bajarlo. Te invitan a bajar la aplicación. Así es. Te mandan un link para que vos descargues la aplicación. Lo que pasa es que lo hacen de diferentes formas, como recién explicaba. Por ejemplo, por un mensaje de texto, por un llamado, diciéndote que son un banco, que son una aseguradora. Después vamos a hablarlo bien con la abogada peñalosa que tengo aquí a mi lado, pero primero quiero que vean una encuesta que realizamos a los mendocinos sobre si alguna vez fueron estafados de esta forma y esto nos comentaban. ¿Alguna vez sufriste eso que llamamos una estafa virtual, esas que te daban por teléfono? Gracias a Dios, nunca. Gracias a Dios, hasta ahora no. Así que espero que siga así. ¿Y tenés conocidos, por ejemplo, que les haya pasado? Sí, muchos, muchos. Mis amigos, varios. ¿Tomas precauciones? Sí, sí. Justamente hoy estaba hablando con mi compañera de trabajo que en el WhatsApp, que ahora me mandó uno de mis amigos que también había sufrido una estafa, yo tengo la clave, entonces no te la pueden abrir desde otro teléfono. Sí, varias veces me ha pasado que cuando yo no he hecho compra, alguien me ha sacado con mi tarjeta, no sé cómo, y yo no saco. Y varias llamadas tengo así de celulares de Buenos Aires, llamadas, dice, ¿cómo es, estafas? Y no las atiendo. Me llamaron por teléfono diciéndome que tenía que hacer una validación de clave, de usuario y demás, y bueno, no respondí, afortunadamente. ¿Se hacían pasar por un banco, quizás? Sí, me dijeron que llamaban de una entidad bancaria, no me dijeron de cuál, lo cual también me inspiró mucha desconfianza. A mi hija, por ejemplo, le sacaron el celular y empezaron a pedir plata, hasta que, bueno, nadie dio nada, pero fue todo muy rápido. Bueno, esta nueva modalidad es Juan. Así es, lamentablemente hay muchísimas modalidades y cada vez se especializan más. Estamos con Bárbara Peñalosa, que ella es abogada especialista en ciberdelitos. ¿Qué es esto del Team Beware? Bueno, es otra de las modalidades que hemos advertido acá en el estudio. Es una modalidad de fraude que se llama por ingeniería social, es decir, a la víctima el delincuente la engaña para que realice ciertas actividades. En este caso es la descarga de esta aplicación a la que vos te referías con distintos pretextos. Por ejemplo, tenemos casos de quienes han tratado ellos de hacer un reclamo, por ejemplo, por cobros indebidos en la tarjeta de crédito, y el delincuente de alguna manera detectó que la persona estaba haciendo este reclamo. Dice, bueno, para poder cursar el reclamo, baja esta aplicación y siguiendo unos pasos te vamos a ayudar a solucionarlo. Esta es una de las escuelas. El tema es que cuando la víctima descarga esta aplicación, que está prevista tanto para dispositivos como PC, notebook y también para celulares, el delincuente lo que procura es tener el control sobre el dispositivo, perdiéndolo el titular del mismo. O sea, la víctima pierde el control sobre su dispositivo y el delincuente puede acceder a todo lo que está en el dispositivo, a todas las aplicaciones. Entre ellas, las billeteras virtuales y las aplicaciones del banco. Es así que accediendo de esta manera, sin mediar voluntad o intención de parte de la víctima, que no puede manejar el celular en este caso, bueno, es así que acceden a las cuentas, acceden a los saldos de las mismas, acceden a solicitar préstamos y es así como los casos que hemos advertido en nuestro trabajo y que hemos llevado a la justicia mendocina y están en trámite los procesos. Me decías que hay muchos casos de este estilo en la provincia. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de que quizás instalamos esta aplicación y que hay alguien interviniendo en nuestro celular, utilizando nuestro dispositivo a la distancia? Bueno, siempre está este evento del engaño, de la ingeniería social, es decir, hay una circunstancia en donde o llaman por teléfono, o contactan por WhatsApp, o contactan por correo electrónico con algún pretexto, alguna excusa, que puede ser diversa. Esto es fraude por ingeniería social. Entonces, así la víctima, con engaños que realmente son muy convincentes, los delincuentes logran que esta descargue de la aplicación. Una vez que esto se produce, como les digo, pierde el control sobre el dispositivo y es allí donde se produce el daño, digamos. Es decir, se produce o la pérdida del saldo en la cuenta o la solicitud de un préstamo que la víctima jamás había querido pedir y en ocasiones ni siquiera sabía que estaba en su cuenta. Lo que advierten las víctimas, por ejemplo, como me han expresado, es que se ve en la pantalla como si hubiera una flechita como de cursor, por ejemplo, o que las ventanas de las aplicaciones se abren y se encierran sin que la víctima esté accionándola. En este caso, lo ideal es poner inmediatamente el teléfono en modo avión para evitar que continúe conectado a internet. Pero bueno, tengamos en cuenta que, o apagarlo, es otra forma, pero tengamos en cuenta que el delincuente tiene duplicado el celular completo en otra pantalla y lo está operando desde ahí. Chicos, miren, quiero que vean esto. Qué preocupante, porque estamos acá hace cinco minutos. ¿Qué hora es? 1 y 34. A la 1 y 19. Bueno, a la 1 y 20 me llegó este mensaje, que seguramente a muchos les ha llegado, de un número totalmente desconocido, que ahí dice que es un número de Canadá. ¿Vieron que por ahí les habla al WhatsApp un número de otro país? Sí. En este caso de Canadá, por ejemplo, que siempre te dicen, hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola, ¿estás ocupado? Bueno, Bárbara, estábamos hablando recién de eso. ¿De qué se trata este mensaje? Porque muchísimos lo están recibiendo y miren, yo lo recibí en este momento que estamos haciendo esta nota. Bueno, de hecho, hasta yo misma he recibido este mensaje y continúe la conversación porque hemos tenido consultas por esta modalidad de fraude en el estudio. Esto concretamente, en general, lo que me incitan es a que si yo doy me gusta a determinados videos de YouTube o determinadas páginas, se me abona una suma por cada me gusta que doy. Entonces, estoy en un grupo de Telegram en donde yo voy avisando los me gusta que hice. Ellos envían unos links. Lo que detectamos al simularlo es que junto con esos links se produjo la activación del antivirus en el dispositivo desde el que estábamos conversando. Eso quiere decir que posiblemente ya en esos links venía malware para infectar el dispositivo, por lo que siempre se recomienda nunca hacer clic en los links que se envían desde números que yo no conozco. Y, bueno, en este caso, la modalidad es generar la confianza en la víctima para que en determinado momento, después de que efectivamente el delincuente abona, por eso es me gusta, logran que la víctima invierta dinero y es allí cuando pierde contacto con los delincuentes y ese dinero se pierde. Juan, peligroso, porque primero te dan dinero para que vos caigas en la trampa y después te piden a vos dinero y uno sigue convenciéndose de que está siendo real, ¿no? Porque primero te dieron dinero. Efectivamente, lo transfieren, lo comprobamos. Era una suma íntima en este caso, pero sí nos incluyeron en un grupo de Telegram en donde habían 137 personas que como pudimos nos alertamos y demostraban mandando capturas de pantallas de comprobantes que habían recibido sumas mucho más elevadas de dinero. Por eso es la confianza que se genera para una inversión mayor en el caso de que continúen en ese engaño. Sí, chicos, lo escucho. Cortito, te pregunto, que le preguntes a la doctora saludarlo primero, como le va, un gusto tenerla aquí. ¿Cuántas denuncias recibe por día o por semana o en un mes? ¿Tanto denuncias por hackeo de WhatsApp o lo que está pasando últimamente, doctora? Nosotros, más que nada, recibimos consultas de víctimas que ya han hecho la denuncia penal. La cantidad de denuncias realmente sería muy positivo conocerlas desde la Fiscalía Especializada de Delitos Informáticos. Nosotros por semana en promedio tenemos de a dos a tres consultas por distintas modalidades de fraude de personas mendocinas que han caído víctimas. Muy bien. Gracias, Juan. Juan, el cierre todo tuyo. Un gusto. Sí, chicos, muy peligroso. Bueno, y acá la recomendación es, ante la duda, preguntar y ante la duda no contestar al llamado telefónico, por sobre todo, porque vieron que las modalidades son grandísimas, cada vez van creciendo mucho más y cada vez se hacen de forma más inteligente para que nosotros no caigamos en eso, pero por eso hay que estar muy atento siempre que suceden este tipo de cosas y siempre desconfiar. Ante la duda es desconfiar. Gracias, Juan. Hasta luego. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan.